Se acerca un nuevo mercado de pases y en River ya empiezan a llegar ofertas por sus estrellas para que emigren ya sea al continente europeo o para simplemente hacer una diferencia económica en una liga de quizás menor nivel futbolístico pero económicamente mucho más fuerte. En estos días llegaron ofertas por jugadores muy importantes en River Plate como lo son Gonzalo Montiel y Nacho Fernández y muchos hinchas riverplatenses manifestaron su enojo con el presidente de River por las cifras que se manejan, creen que por ambos futbolistas la cifra del posible traspaso es demasiado baja para la calidad y la importancia que tiene el jugador en el equipo. Se habla de que por Montiel llegó una oferta de 7 millones de euros por parte de la Roma y por Nacho de una cifra parecida, otros 7. A partir de esto, muchos hinchas riverplatenses empezaron a decir que el presidente River de Onofrio regala a jugadores por el hecho de que jugadores como Montiel y Nacho son de selección y otros equipos harían un mejor uso de su venta sacando más dinero por estos mismos, considerando que equipos como Boca en su momento vendió a Valerdi un chico de 5 partidos en primera por 17 millones de dólares. Pero el enojo de los hinchas de River se da porque es una situación que se repitió en toda la era de Onofrio jugadores que en su momento eran de selección y piezas súper importantes en el funcionamiento del River de Gallardo y se terminaron vendiendo muy baratos o en algunos casos se fueron libres. También otro de los factores que desató el enojo del agente River es que De Onofrio hace 2 o 3 mercados de pases que vende y no compra sus respectivos reemplazos. Es decir, dejaron ir a jugadores como Martínez Cuarta o Maidana y en su lugar trajeron a Pablo Díaz que no rindió mucho. También está el caso de Palacios que lo vendió y no trajo a nadie. Eso se puede evidenciar en un River del 2021 con claros problemas defensivos y no tener reemplazos como lo tenía en su momento. Es decir, si no rendía a Pinola entraba Martínez Cuarta o si no rendía a Nacho Fernández por ejemplo podía entrar Quintero. Ahora el River del 2021 no tiene ese recambio que tenía antes. Como dije antes, el enojo es porque es una situación que se repite desde el inicio de su gestión. Vamos a repasar los casos más destacados. En primer lugar, vamos a empezar con los que se fueron libres. Carlos Sánchez. Era uno de los mejores jugadores de ese primer River de Gallardo que ganó la Libertadores y la Sudamericana. Su nivel era tan bueno que lo llevó a la selección por un par de años y hasta en 2015 se ganó el premio al mejor jugador de América. Inexplicablemente tardaron muchísimo en renovarle y cuando quisieron Carlos Sánchez se terminó yendo libre al Monterrey de México. Si bien hay una cuota de responsabilidad de Sánchez de no renovar, la dirigencia durmió. Camilo Mayada. Otro de los más destacados es Camilo. Si bien no era una pieza fundamental al estilo Sánchez, realmente salvó más de una vez su polifuncionalidad. Supiendo jugar de lateral tanto como por derecha como por izquierda, de volante defensivo o como ofensivo. En la final de Lima contra el Flamengo y en esta temporada en River se lo extrañó más que nunca. Otra vez inexplicablemente no le renovaron porque el jugador expresó que quería un aumento de salario y no se lo dieron. Que tampoco pedía una locura. No tenía un contrato alto y era entendible su petición. Don Ofrio no le renovó y ahora se sufren con los laterales. Otros importantes jugadores que se fueron libres, que quizás podían aportar más, fueron jugadores como el Chino Rojas en su momento, Banchioni, Chichisola y Boye. Que quizás no era el gran jugador en ese momento, pero se podía vender y sacar un poco de plata o simplemente renovar. Era un jugador que el muñeco le gustaba mucho y lo usaba bastante. Ahora sí, en segundo lugar vamos con las ventas. Germán Pesela. Literalmente lo regalaron a un jugadorazo como lo es Pesela. Si bien no era un titular indiscutible, pero eso era porque River tenía una defensa impenetrable con Madana y Funes Mori. ¿Y por qué cambiar eso? Cuestión que Gallardo lo usaba como primer cambio a alguno de ellos. Y siempre rindió de la mejor manera. Cuando llegó al Betis, se afianzó súper rápido. Llegó a la selección argentina y luego fue vendido a la Fiorentina, afianzándose como capitán. Una gran carrera futbolística de Pesela en Europa. De Onofrio lo vendió por 2 millones de euros. Totalmente inentendible. Matías Craneviter. Fue de lo mejorcito de ese River campeón de la Libertadores del 2015. Conformando el doble 5 con Poncio. Un gran jugador. Indiscutible para ese River. Además, Matías estaba dando los primeros pasos en la selección argentina. Llamado a ser el gran heredero de Javier Mascherano. Craneviter fue de los mejores jugadores de ese primer gran equipo del River de Gallardo. En 2015 se marcha al Atlético de Madrid. Por una cifra cercana a los 8 millones de euros. Que si bien es una cifra bastante alta, por un jugador como lo es Craneviter y considerando que años más tarde Boca vendería a Wilmar Barrios por 18 millones de dólares. Que en mi opinión personal no es mucho más que Craneviter. Para mí, River lo regaló. En el anterior mercado de pases, River vendió a uno de sus mejores jugadores, Lucas Martínez Cuarta. Un jugador afianzado ya en el fondo de River. Con un muy buen nivel, tanto que lo llevó a la selección argentina, disputando muy buenos encuentros y ganándose un lugar. Llega a la Fiorentina de Italia y se lo llevan por un total de 6 millones de euros. Y luego pagarán otros 6 cuando Martínez Cuarta juegue 30 partidos en la Fiorentina. Cosa que no está jugando. Esto da un total de 13 millones de euros. Quizás no es tan escandalosa la cifra. Fue vendido por un precio alto, pero realmente creo que podrían haber sacado más dinero. Apoyándonos que es un jugador joven y además siendo titular en la selección. Lo mismo con Montiel. Si lo llegan a vender por 7 millones de euros a la Roma, es una cifra alta. Pero Montiel en estos momentos es de los mejores jugadores de River y titular en la selección argentina. Emanuel Mamana. Este es un caso similar al de Pesela. Si bien no jugaba mucho porque tenía a dos monstruos como Maidano y Funes Mori, demostró muchas veces que es un crack. Terminaría jugando partidos muy complicados como la final de la Sudamericana y rindiendo a un nivel muy bueno. Todo esto hace que el Olympique de Lyon venga en 2016 y se lo lleve. ¿Por cuánto? 7.5 millones de euros. Tengamos en cuenta que Boca vendió a Magallán por una cifra similar. Un jugador que personalmente creo que es peor que Mamana. Pero bueno, para terminar de resumir, otros casos son el Pity Martínez que fue vendido al Atlanta United en 12 millones de euros y dos años más tarde aproximadamente el Atlanta United lo vendió por 18 millones de euros. Vendió también por 3 millones y medio a Álvarez Balanta. Por otros 3 millones a Barbosa a Independiente, etc, etc. Es evidente que la parte económica y de traspasos no fue el fuerte de la gestión de Deonofrio. Teniendo planteles multicampeones y jugadores de selección, los vendió en un valor bajo comparando con otros clubes. Para hacer la comparativa, el River de Deonofrio vendió en un total de 195 millones de dólares. Aunque serían 136 millones de dólares netos. ¿A qué me refiero con dólares netos? Para dar un ejemplo, River vendió a Lucas Salario en 24 millones de dólares. Pero se quedó solamente con 10 millones 800 mil. Ya que Colón tenía el 40% del pase también. Y para darle una comparativa, se puede ver que Boca en la era Angelisi vendió en un total de 150 millones y medio de dólares. Personalmente, pienso que la gestión de Deonofrio tiene increíbles falencias. Que gracias a Gallardo, pudieron no ser tantas. Pero incluso con el muñeco respaldándolo, se le notan las increíbles falencias. Para mí, la gestión de Deonofrio la salvó el gran entrenador que tiene River Plate, Marcelo Gallardo. Pero bueno gente, eso fue todo por hoy. ¿Ustedes cómo valoran la gestión de Deonofrio? Comentalo, así lo debatimos. Si les gustó el video, pueden darle like, suscribirse y compartirlo. Les hablo Dani Fulbo y sin más nada que decir, adiós.